El Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, es un feriado relativamente reciente. Entre el 2002 y el 2006 se decretó como, digamos, incorporadas efemérides escolares y además después como feriado nacional. Y tiene como objetivo poder analizar y reflexionar en relación al último golpe militar y la dictadura que se instaló en Argentina desde el 24 de marzo de 1976. Y, bueno, la idea es que esta efeméride escolar pueda analizar y reflexionar sobre este acontecimiento que, bueno, ha dejado una huella muy traumática en la sociedad argentina. Te pregunto esto como docente justamente de una cátedra de Historia. ¿Cómo se aborda el aprendizaje siempre o la enseñanza? ¿Utilizan diferentes bibliografías? ¿Acuden autores actuales, también autores más antiguos? ¿Cómo se enseña o cómo se trata de transmitir este conocimiento a los alumnos? Bueno, en los últimos años ha habido muchas investigaciones respecto de la última dictadura militar. En lo que se llama, digamos, la historia reciente o la historia del tiempo presente, bueno, hay muchas investigaciones nuevas que han ido incorporando nuevos saberes sobre la dictadura. Y en ese sentido, bueno, enriquecer la perspectiva. Pero además es un tema muy, digamos, es un tema muy conflictivo en el sentido que, digamos, hay apertura de juicios que, de algún modo, van, si se quiere, en paralelo a las investigaciones históricas. En ese sentido, bueno, por ejemplo, armar un mapa interactivo respecto de la cantidad de centros de detención que hubo en Argentina, que son alrededor de 800 centros de detención, por ejemplo, es una de las estrategias didácticas que nos permiten poder ubicar dónde se desarrollaron, digamos, dónde se emplazaron estos centros de detención de personas. Además de lo que son los textos y los libros, en la actualidad se cuenta con mucho material que tiene que ver con películas y también con material que circula por Internet. ¿Se trata de abordar desde todos estos puntos también lo que es la enseñanza? Sí, muchos de los materiales audiovisuales de distintas expresiones artísticas sirven para evocar y rememorar ese acontecimiento histórico. De hecho, nosotros en el marco del curso introductorio vamos a trabajar sobre, vamos a reflexionar sobre la última dictadura y lo vamos a hacer a partir de ver, bueno, cuáles fueron las guayas que dejó, sobre todo, las prácticas sociales y culturales y sobre todo, por ejemplo, lo que tenía que ver con la censura de determinadas expresiones artísticas como la literatura infantil y la música y distintos tipos de, digamos, censura que recibieron intelectuales, artistas, que de algún modo lo dejaron plaspado muchos de esos en sus producciones artísticas. Bueno, Emilio, muy buenas tardes. También estás participando de hoy de una actividad muy especial que se va a llevar a cabo aquí en el Instituto. ¿De qué se trata o cómo se compone este trabajo que van a hacer hoy los alumnos? Bueno, buenas tardes. Esta instancia que forma parte de lo que es el propedéutico va a constar, van a participar todos los alumnos de todas las carreras del Instituto en conmemoración de esta fecha y la idea, la intención es un poco que el alumnado pueda transitar por diferentes experiencias desde los diferentes lenguajes, desde el cine, el sonido, que puedan intervenir con la fotografía, que puedan entablar un discurso y poder leer imágenes, sonidos y, bueno, interiorizarse un poco de lo que está pasando y en una instancia posterior reflexiva para que ellos puedan reflexionar sobre esto que tiene que ver con la dictadura y, bueno, puedan llevarse a ver un impacto de lo que ha sido de los referentes de esa época, tanto de la literatura, de la música, de la fotografía, de la gente que captaba imágenes en ese momento. Así que, bueno, va a estar consta de cinco instancias, son diferentes salas que tienen que ver con estos lenguajes, donde el alumnado puede transitar por esas salas abiertamente en el momento que lo deseen y a partir de estas experiencias, bueno, se hace un debate final, un cierre, reflexionando y una apuesta en común. Ustedes ahora son docentes, pero en algún momento también han sido alumnos. ¿Siguen aprendiendo a lo largo de los años sobre la dictadura, que es por ahí una situación que generacionalmente no la han vivido directamente, pero que sí la han seguramente estudiado en su momento en la escuela y que ahora les toca enseñar o mostrar de alguna manera a los alumnos? Sí, de algún modo es, tanto en la primaria como en la secundaria, por ahí es un aspecto parcializado, un aprendizaje parcial y, bueno, en esto de poder a los alumnos de nivel superior involucrarlos en estas investigaciones, de ver qué pasa con la docencia, cuáles son las opciones políticas y a partir de un texto uno puede empezar a instar momentos de reflexión sobre estas instancias. Entonces, sí, y más que nos conectamos entre colegas, en estos días de la preparación, bueno, aprendí un montón de Pablo y de los demás colegas que tienen una trayectoria en este estudio más profundo desde la historia, desde los hechos sociales y, bueno, y de la música, todo lo que ha sido desde el rock nacional, las censuras del folclore, cómo estas obras fueron censuradas por una interpretación y por una necesidad desde el momento político que se instaura la dictadura. Bueno, por último, Pablo, ¿crees que en estos años que llevas en la docencia trabajar sobre los feriados más que leer o solamente contar lo que pasó ayuda a que socialmente las nuevas generaciones tengan otra mirada y se valore más lo que es la democracia y la libertad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Sobre todo con este feriado en particular permite hacer una reflexión transversal, atraviesa a todos los estudiantes, no solamente los que estudian Historia o se están formando para ser maestros, maestras, sino que para todos los estudiantes en general estos espacios sirven para poder profundizar el conocimiento sobre estas temáticas y, bueno, a lo largo de mi experiencia de docente, la verdad que ha servido mucho estas instancias para poder intercambiar conocimientos, socializar experiencias y, bueno, y enriquecer una perspectiva común, sobre todo pensando en poder habitar una sociedad democrática. Entonces la reflexión sobre los años duros de la dictadura nos permiten, bueno, poder enfocarnos en valores democráticos de una sociedad.